De regreso, el fenómeno de la numerología Control Diamante, Televisión Miren amigos, vamos con los resultados de la Gana Más ¿Cómo estamos hoy? Ah, estamos a 19 hoy Entonces, ¡en primera! ¡Viene el primer premio! ¡Ahí viene el primer premio! ¡Ahí viene el primer premio! ¡Y tú ah! ¡Y tú ah! La fecha de hoy 19 Las fechas son buenas Al revés e inversa Pero 19 y 16 Es prácticamente lo mismo ¿Qué pasa? Que si bien es cierto Ustedes saben Que el mes de febrero Está dominado por el 3 y por el 9 Por el 3 y por el 9 Y el 9 es el número maquiavélico Impostor Dominante Y su novia es el 6 Su novia es el 6 Su mejor amigo Su amigo de confianza es el 4 Que es su inverso Pero él se ha metido en celo Su novia es el 6 ¿Su novia es el 6? ¿Su novia es el 6? Le he puesto eso varias veces Febrero Imponente Dominado por el 3 Y por el 9 La salida de 19 Vecino del 20 Nuestro número sagrado Vecino del 20 Pero 19 Le va a dar un impulso Al 16 Que es su novia Ustedes saben que Él no come cuentos con ella Lo que él no quiere verla Acerca del 4 Si el 4 o 6 Se metió Va a tener problemas con el 9 En segunda Y viene el segundo premio Ahí viene el segundo premio Ahí viene el segundo premio Y tú a Y tú a Resultado de la millonaria decena de los 20 En segunda 28 28 no es de segunda ni es de tercera 28 no es de segunda ni es de tercera Escuche bien 28 82 Suma igual que el primero 1 más 9 es 10 2 más 8 es 10 28 Es el inverso De un número rico Llamado 7337 Que suma 10 también 7 más 3 ¿Verdad? No estoy equivocado Inverso De un número rico Para ricos Y positivos Jugadores Optimistas 28 De la decena Millonaria De los 20 Que nadie Inventa Tiene al lado Coño Oye Franklin El 28 está metido en el medio de dos turpenes De 27 y 29 28 está metido en el medio de dos turpenes Por ahí hay cuarto Oye Aunque el abogado notario público de la lotería certifique que es incorrecto Son premios de dinero Son premios de dinero billete y papeleta y no he mencionado todavía la lista negra Ya nada más le quedan dos números ¿Verdad? En tercera Hay bien 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 De la decena Millonaria De los 20 El al revés De 20 El 0-2 El al revés De 20 Que es 0-2 Repito Miren como transcurrió todo En el día de hoy 19 28 0-2 Y hay una tripleta Que lleva Un número En la decena del 20 Uno En la decena de los 50 Combinado con 66 Así que Aquí cerramos las puertas del templo Si usted Está interesada Interesado En formar parte de fenómeno popular Se trata de una solicitud Que usted hace al whatsapp 809-724-0272 Su nombre Su número de cédula Si aprueba Entonces usted va a recibir Dos números Para jugar al máximo por tres días Al ganar en primera No en segunda y tercera Usted va a pagar 5 mil 5 mil pesos Con lo que usted Queda siendo miembro Por un mes Completo Bendiciones Cuidado con los teca Cuidado con la decena de los 20 Cuidado Que hay otra decena de los 30 Recuerde que Febrero tiene 3 Y tiene 9 Este programa Humilde programa Que es el programa del pueblo Programa de grandes premios En primera Felizmente ha terminado País desbordado en premio Ustedes Pueden ir en paz Hay dos tipos de personas Que siempre dirán Que no puedes marcar la diferencia En este mundo Los que tienen miedo De intentarlo Y los que tienen miedo De ver Que eres un triunfador CD Entertainment Presentó El fenómeno Control Diamante Televisión Televisión 12 O ¡Gracias!